Les saluda desde Panamá el poeta peruano Carlos Ugarrio Chalén, presidente de la Unión Hispano-Mundial de Escritores, que este mes cumple 30 años de creada. Y quiero expresarles el inmenso regocijo que siento. Mi agradecimiento al rector de la Universidad Nacional de Tumbes, el doctor José Cruz Martínez, por la feliz idea de organizar este primer coloquio latinoamericano de ecopoesía. Creo que es una oportunidad muy linda para que quienes amamos la poesía y la literatura en general, nos pongamos de acuerdo en la idea de reconceptuarlo todo. Incluso el concepto de ecopoesía, que se nutre según el punto de vista de los que propongamos la literatura de la totalidad, de una serie de argumentos y fundamentos y de conceptos que la van nutriendo en el tiempo, que le van dando la consistencia necesaria para mirar desde ahí la propia vida. Los abrazo con mucho cariño. Espero encontrarme los días que se va a realizar este coloquio latinoamericano con mis amigos verdaderos. Estamos ahora asociados con Mil Mentes por México, que lidera ese gran ser humano que se llama Janet Tiburcio Márquez. Y hay la posibilidad de que este evento pueda ser desde la televisora de Mil Mentes, transmitido a millones de personas en el mundo, y también a través de los grupos que la Unión Hispana Mundial de Escritores posee en 140 países de los cinco continentes. Un abrazo desde el alma.